Tito Bessone con el Corolla nuevo en el TNF, felicitaciones. Muchas gracias Jorge, buenas tardes. Sí, muy feliz de arrancar así, de esta manera, con el nuevo Corolla. Y bueno, con muchas ganas de seguir adelante y hacer un, si se puede, un gran campeonato. ¿Es devolverle la confianza que depositaron en vos? Sin dudas. La gente de Toyota, el primer momento, y paso a paso, año a año, fue creciendo la relación. Ahora se incorpora al equipo YPF Infinia, así que orgulloso de estar representando a estas compañías tan importantes en nuestro país. Y bueno, ojalá como equipo podamos darle lo que ellos están esperando a todos nosotros. Tito Bessone.